Hola, yo soy Akelin y yo soy Anet y hoy les traemos una entrevista nueva con la atleta mexicana Dania Aguillón. Ella es corredora de 100, 200 y 400 metros. Comencemos. Hola. Hola. Muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. No, gracias a ustedes. De verdad, muchas gracias por invitarme. Las preguntas que me quieran hacer son un libro abierto. Entonces, ¿qué pruebas hacen? Yo hago 800, 400 y 200 metros, pero mi fuerte es el de 200 metros. ¿Y tú y aquí? 200 y 400 metros. ¿Y no te gusta el 8? ¿Qué pruebas hacen? Yo hago 100 y 200 metros. He corrido el 4, una que otra vez, pero no es totalmente de mi agrado. ¿Y el 8, 100? No, hombre, el 8 soy malísima. Lo corrí una vez, bueno, varias veces, pero porque hacía penta. Cuando era más chiquita, hacía penta. Y ahí me tocó correr el 8, pero no, definitivamente, en todas las pruebas me iba muy bien, excepto en el 8. Soy muy mala. ¿Cuánto lo metías? ¿El 8? No, hombre, no, 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 olvídate. Tenía como, no, 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 ni siquiera me acuerdo. Literalmente me acuerdo. Dividían, pues, en dos grupos, ¿no? Que corrieran una niña y esta es otra. Entonces, se me entró el primer hit y dije, me acordé de la niña que estaba conmigo en el regional. Y dije, esa niña corre súper bien el 8. La vi correr y vi que arrasó con todas. Y dije, bueno, ahora me toca a mí de la región mía correr súper bien. Tengo un yono y ya empezamos a correr el 800, literal, que den último, último lugar de todas. Y dije, oh, iba muy bien rankeada y ahí me fui para abajo. Digo, no me fue tan mal, pero pésimo el 800. Mi actuación en el 8 siempre fue muy mala. Siendo honesta. Sí, malísima. En último lugar, literal. ¿Y te gusta correr el 400 en los relevos o individual? Prefiero correr el 4 en relevos porque siento que realmente no se siente el cansancio. Como que me ha tocado, bueno, cuando yo inicié a correr el 4, nunca se me va a olvidar, nunca había corrido un 400 yo. Llegué al TEC, tenía 18 años, y me dijeron, voy a meterte. Se hicieron unas pruebas que se llaman, bueno, una competencia que se llama Conadeit, que es, pues, es como universidad, pero de universidades privadas. Entonces, haz de cuenta que ahí llego y yo era, pues, nueva. O sea, yo no sabía ni qué onda, no sabía ni qué era Conadeit ni nada. Y yo llego y me dice mi entrenador, ¿sabes qué? ¿Vas a correr 100 y 2? Y dije, ah, pues, obvio, voy a correr 100 y 2 porque, pues, yo corro 100 y 2, ¿no? Y dice, ajá, pero faltó una niña de 400. Y yo, ah, y yo como que, ah, ¿y qué tiene? Yo no entendía, yo no entendía. Y ella me dijo, ¿y vas a correr de 4? Y yo, no, coach, yo estoy pésima. Nunca, no, no, era súper mala. Es que soy muy mala, bueno, siento yo, que soy muy mala en distancias largas. Como que no me aguanta la velocidad, o a lo mejor y no me sé administrar, siento que es más eso. Entonces, cuando corrí esa vez, fue lo peor, o sea, un sentimiento horrible, de ahí me dio bastante miedo. Un chorro de miedo, dije, porque me aventé súper rápido, ya sabes, te estás impuesta a correr 100 y 200 y te avientas súper rápido desde un inicio, pero no esperas que en el siguiente 200 se te venga todo el mundo encima. Entonces, dije, me metí en el primer 200 y dije, ay, no, voy súper bien. No, llegué al 300 y dije, Dios mío, ¿qué es esto? Ya no me puedo mover. Haz de cuenta que entré a otra dimensión de que todo súper lento. Y decía, ¿qué pasó? ¿En qué momento me perdí? Y ya, total, llegué a la meta y no me fue mal, pero fue horrible la sensación. O sea, dije, no, ya no quiero volver a vivirla. Y para mi sorpresa, pues no lo corrí tan mal y me dijeron, ¿sabes qué? Ya vas a estar en el relevo 4x4. Y tampoco lo había corrido en mi vida. Entonces, a la siguiente vez que corro el 4 lo corrí en relevo. Y no, es una sensación súper diferente. Porque sabes que tu equipo depende de ti, o sea, de cómo lo corras. No puedes darte el lujo de decir, ¿sabes qué? Ya, bye, que se vayan. No, o sea, siempre, ¿sabes? Tengo que alcanzarlas, tengo que hacer lo mejor por mi equipo. El tech depende de mí o México depende de mí. O sea, tienes que dar más, o sea, lo mejor y más. Entonces, sí, mil veces el 4x4. Digo, me gusta el 4 porque me gusta sufrir un poco, pero no, no se disfruta igual. Sí, o sea, como que el 4 es mucha cabeza también. Entonces, como que, digo, ya me tocó, después de años, ya experimentas, como que vas conociendo, como quien dice tu carrera del 4 con eso de que vas corriendo los 4x4 y así. Entonces, como que ya te vas conociendo y ya le agarras más amor. Eso sí es cierto, totalmente. Pero mi amor siempre va a ser para siempre el 100. Como que el 100 es adrenalina pura y se acabó. O sea, no hay dolor, no hay nada. Es adrenalina nada más. Sí, mi prueba favorita es el 100, pero sí he corrido el 4. Y el 4 es muy bien, te he visto en videos así. Y súper bien yo, a la torre, una gastela. Gracias. ¿Y cómo son tus preparaciones para alguna competencia de velocidad? Yo creo que nosotros, bueno, mi entrenador, Enrique Germán, él trabaja todo el tiempo, todo, todo el tiempo, mucha velocidad. Independientemente de la etapa en la que tú estés, ya ves que se divide y de qué etapa general, especial, específica, ¿sí? Bueno, él siempre, o sea, independientemente en qué etapa estés, él siempre trabaja velocidad. Entonces, ¿por qué él espera que cada vez vayas corriendo más rápido? O sea, a lo mejor ahorita, por ejemplo, ahorita estamos, ¿qué? Agosto. No estás corriendo rápido, pero él espera que tú estés trabajando velocidad para que al momento de que tú compitas en junio, primera fuerza, estés lo más rápida que tú puedas. Entonces, literalmente yo creo que cómo me preparo para competir, pues la verdad es que no, como siento que todo el tiempo estoy compitiendo. Como siempre estoy corriendo rápido, para mí es siempre, siempre. En los entrenamientos es competencia, competencia, competencia. Ya las competencias realmente no, como que ya nada más vas a ejecutar lo que siempre haces, todos los días, ¿me entiendes? Entonces, como que siento que eso, el correr siempre rápido me ayuda a tranquilizarme. Sé que voy a correr bien, o sea, digo, lo peor que puede pasar es que el tiempo no te salga y ya, o sea, pero sé que siempre, o sea, que estoy preparada para hacer eso. Entonces, pues así es como me preparo, o sea, como que haciendo día tras día lo que esperas hacer en la competencia. Y ya, no piensas en nada más que otro entrenamiento rápido. Sí. ¿Y piensas algo mientras corres? No. Como que, bueno, fíjate que no pienso, como que ya nada más voy haciendo como si fuera una lista y una marquita, ¿no? De que esto ya lo hice, esto ya lo hice. Como que no lo pienso en sí, pero como ya lo tengo tan, ¿cómo se dice? Practicado. Pues ya lo tengo grabado, ya lo tengo grabado. Es como que cuando salgo siempre, lo único que pienso es, me anoto, yo me anoto siempre aquí, de que a ver, tengo que, mi salida tiene que ser pasos amplios, después tengo que acelerar, después tengo que ampliar, juntar mi brazo a mi pecho y todo lo tengo anotado en mi brazo. Y antes de correr, lo repito, ya corriendo, ahora sí, olvídate, o sea, ya nada más vas haciendo cheques, ya, listo, listo, listo. Y si uno no te sale, no te desesperes, o sea, nada más tú sigue, sigue, sigue. Y eso es lo único que pienso, ¿no? No, no me, como que me preocupo antes y ya cuando estoy ejecutando ya nada más disfruto lo que esté pasando. Los segundos. Sí. ¿Cuántas universidades mundiales has ido? A dos, a dos universidades mundiales. En, me tocó ir a Taipei y a Nápoles. ¿La Taipei fue en 2017? 2017, Taipei. Sí. ¿Y en qué reglado te sentiste mejor? ¿En el del 2017 o 2019? Pues es que me tocó muy diferente, como que siento que en el 2017 apenas, como que no sabía, no tenía idea de lo que era competir, o sea, sí me había tocado competir internacionalmente, pero no tenía idea, como que de la magnitud. Entonces, como que estaba muy verde, siento yo. Entonces, pues creo que disfruté mucho más, yo creo que exactamente por eso, en el 2017 lo disfruté porque también fue muy diferente el, pues, el evento. El evento fue un, haz de cuenta que, que pues estabas con atletas que sabes si son los mejores atletas estudiantes del mundo. Estás en villas olímpicos, o sea, en villas literalmente. Es como, bueno, las personas que han ido a Juegos Olímpicos, que yo conozco, a Luis Rivera, que te he hecho de ahí, de Sonora, y Edgar Rivera dicen que la universidad mundial es lo más parecido a Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Por el ambiente, o sea, porque estás con todos los atletas de todos los deportes, en una villa, en un comedor, convives con ellos, te das cuenta cómo son diferentes las nacionalidades, los deportes, o sea, como que ahí maduras, o sea, en este tipo de eventos como universidad mundial, como atleta maduras mucho y te das cuenta de, pues, de muchas cosas, de creces, creces demasiado. O sea, entonces creo que el 2017 fue el mejor año para mí. Y aparte en el relevo también maduramos demasiado como relevo. Nos dimos cuenta que, pues, que México también puede correr bien, ¿no? También corre muy rápido, también podemos estar en medalla. Entonces yo creo que ese año, para todos los relevos de México, fue un año que no nos lo esperábamos y que fue el mejor año. O sea, para mí siempre va a ser así porque fue el relevo en el que nadie creía y se dio. Entonces, pues, por eso creo que el 2017, porque, pues, al final de cuentas, los dos relevos fueron súper buenos y este año que pasó, 2019, creo que corrimos más rápido. Pero creo que el crecimiento se dio en el 2017. Entonces, 2017. Me quedo con el 2017. ¿Siempre es una responsabilidad cuando te vas a competir fuera de México? Pues, sí. O sea, bueno, creo que como que más que responsabilidad es como, no sé cuál sea la palabra. Simplemente como que sabes que muchas personas te apoyaron durante todo el trayecto, ¿no? Porque ir a, como quien dice, ir a la Universidad Mundial, ir a cualquier evento internacional, incluso nacional, lleva un trasfondo, ¿no? O sea, es mucho salir de entrenar. Hay gente que es muy talentosa y puede llegar en un año, ¿no? Pero hay gente que lleva años y años. Llegas desde un olimpiado, desde muy pequeño. Y hay muchas personas que están dentro de ese trayecto, ¿no? Y como el que tú estés ahí, independientemente del papel que tú hagas ahí, pues, sabes que todas esas personas que están detrás de ti, pues, son parte, ¿no? De esto que tú estás haciendo en estos momentos. Por ejemplo, si yo estuviera corriendo ahorita en un evento internacional, es lo que yo pensaría. Como que, bueno, a mí me da mucha nostalgia ya que estoy ahí. Porque digo, es que es todo, o sea, es todo junto. Como que sientes gratitud, eso es lo que yo siento. No tanto, no tanto el peso, ¿no? Simplemente que te sientes agradecido de que ya estás ahí. O sea, ya lo logramos todos juntos. O sea, no nada más tú, porque todo va detrás. O sea, hay entrenadores, hay, pues, tus papás, tu familia, vicios. Y mucha más gente que, incluso hasta si te regalan agua en un momento, dices, eso fue parte de esto que estoy viviendo yo ahorita. Entonces, pues, gratitud yo creo que es lo que más, como que esa es la emoción que yo siento, ese sentimiento. Le agradecer. Sí. Y siempre con los pies en la tierra. Sí, siempre. Digo, hay veces y sí, sí, sí me doy cuenta. O sea, sí soy consciente de que un momento en el que sí, y como que yo, estaba mi cabeza en otra onda. O sea, y como que, pero, lo bueno es que te das cuenta de eso, y que, hola, lo bueno es que te das cuenta de eso, y que, pues, que te das cuenta que no llegas a nada. O sea, tienes que siempre pensar que puede, o sea, no pensar que es tu mejor versión, siempre pensar que estás por debajo de eso. O sea, que quieres llegar a más, a más, a más. Porque si piensas que eres el mejor, ahí ya te quedaste. O sea, no vas a buscar mejorar. Entonces, sí, hubo un momento en el que yo, no manches, yo flotaba. Pero, pero no, pues, te das cuenta de que realmente eso no te lleva a nada. Sí, de eso se trata, de seguir aprendiendo y seguir mejorando. Exacto, sí. ¿Quién es tu motivación? ¿Quién es? Sí. ¿Es una persona o es, no sé? Pues, fíjate, eso, esa pregunta está interesante. Yo creo que lo que dicen todos, ¿no? Te voy a decir una respuesta genérica y después una no tanto. Sí, obviamente, siempre buscas ser lo mejor que tú puedas ser, ¿no? Pues, es obvio. Todos en su ámbito, hasta cierto punto, buscan eso, ser lo mejor que se pueda. Pero más que eso, yo creo que también me motiva mucho, pues, vuelvo a lo mismo, las otras, las personas que me rodean. O sea, digo, obviamente te motiva y yo no digo, mucha gente me critica eso, de que está mal, pero yo, yo no lo veo así. O sea, yo, yo, gente que me diga que no puedo hacer algo me motiva. Obviamente me motiva que sé que sí puedo hacerlo. Y me gusta, me gusta porque yo soy muy, muy ganchada. Me gusta, me gusta que me digan que no. Pero, más allá de las personas negativas que te puedan decir que no, otra cosa que me motiva es las personas que me dicen que sí. O sea, como que yo siento que me quitan un peso, ¿me entiendes? O sea, como que yo creo en mí, pero hay veces que sí necesitas que crean en ti otras personas. Digo, hay gente que dice, no, yo nada más necesito yo creer en mí. Y puede ser, o sea, hay gente que sí es muy independiente, pero yo sí necesito gente que crean. Entonces, como que siento que esas personas, o sea, así sean gente que ni me conoce, pero que me felicita o me manda, de repente me mandan mensajes. Eso, o sea, como que eso te llena, o sea, te motiva. Sabes que hay personas que te están viendo y hay niños que te están viendo y que a lo mejor quieren ser como tú. Digo, yo no me considero un ejemplo, ni mucho menos, pero si ellos pueden hacer algo bueno viéndome a mí, yo porque te digo, soy de una ciudad muy chiquita y es raro aquí que salgan atletas, es raro que salgan a estudiar, o sea, es súper raro. Y si ellos me ven a mí y dicen que quieren ser como yo, en ese sentido, para mí eso es una motivación muy grande. O sea, que digan, yo quiero ser como ella, yo quiero salir a estudiar, o yo quiero practicar un deporte. Como que eso para mí es muy importante, las personas que te rodean. Obviamente tú eres importante, pero los demás también te motivan, ¿me entiendes? O sea, yo lo veo así. Hay gente que me ve mal por eso, pero pues simplemente cada quien tiene motivaciones diferentes, ¿no? A mí se me hace muy buen punto de vista que dijiste, o sea, sí me... Pues es que hay personas que son muy independientes, ¿no? Que dicen yo, aunque yo quede en mí, no me importa, pues sí, a lo mejor, y puede ser que sí, pero también no está de más, ¿no? Que alguien te diga, ¿sabes qué? Tú sí puedes, y como que siento que eso, esa es la motivación, la mejor motivación. Las personas positivas que te van dejando un granitito así chiquito que necesitas en el momento, ¿no? Y pues sí, esa es mi motivación. Y ahorita, ¿cómo estás llevando los entrenamientos en cuarentena? Pues, como te digo, vivo en una ciudad súper chiquita, está súper a gusto para mí trabajar aquí, literalmente en la calle. No pasa ni carro, no pasa gente, no pasa nadie, no hay ni un alma aquí. Entonces está súper a gusto porque yo aquí trabajo afuera de mi casa, literalmente en la calle. Digo, yo sé que hayan las molestias de mi pie, de la fractura de estrés y todo, de repente me vuelve a molestar o cosas así, porque está muy duro el concreto de entrenamiento. Pero, pues, se trabaja con lo que se puede. Por eso te digo, estoy destrotando, trabajo con mis pesas aquí, tengo más o menos pesillo como para trabajar, mi sentadilla, mi clín. Entonces, pues así, mi coach es el que me manda lo que tengo que hacer y ya nada más. Trato de ejecutarlo lo mejor que se pueda, sin irme al exceso, ¿no? Porque después tragedias no queremos. Ya no, ya va así. Ya no más. ¿Cuál ha sido la mejor y la peor pista en la que has andado? La mejor y la peor. Bueno, la mejor ha sido en Taipei, yo creo. Bueno, sí, en Taipei, porque el estadio estaba súper impactante. Eso me gustó bastante. Como que siento que el competir en el estadio está bien padre, está bien chilo. Pues ahí en el Hermosillo está súper padre, ¿no? Como que es diferente, es diferente. Se siente un ambiente, una vibra diferente. Entonces, esa es la mejor, yo creo. También se corría súper rápido. Y en México, Chihuahua. Chihuahua me gustó bastante. Está súper rápido esa pista. Súper, súper rápido. A mí me tocó ir a competir al TEC de allá de Tamaulipas, al TEC de Monterrey de allá. ¿Y cómo estaba ahí? ¿Estaba bien? Mis amigas sí se estaban quejando que estaba muy dura la pista, pero a mí se me hizo bien. Oye, a mí en saltillo me tocó ir a... Creo que fue en saltillo. No sé, pero el punto era que el primer carril tenía un hoyo. Creo que a mí me tocó correr el primer carril y mi entrenador de que ten cuidado, porque el primer carril tiene un hoyo. Y yo no lo veía. Yo estaba corriendo y de la nada vi el piso. Y yo, a la torre está el hoyo. O sea, nomás hice así. No, hay cada pista. Y ni se pisa. Mínimo de que saquenle la vuelta o pongan algo ahí, tape o algo. Ah, una pregunta que te quiero hacer que sí me interesa mucho. Que si has tenido cansancio mental después de una competencia. Pues sí, como que... No sé, no... La verdad no me acuerdo... Solo me acuerdo del sentimiento. Pero no me acuerdo todo el trasfondo en sí. Como que siento que me ha dado. Y fíjate que me ha dado una más incompetencia. Como que te estás tan cansada de lo mismo y lo mismo. Y a lo mejor no es una mejoría. Puedes decirse o no. Es como tú esperas. Y te da como un bajón así bien feo y te sientes cansado todo el tiempo. Bueno, me pasó a mí una vez en Universidad Nacional 2017. Fá aquí. Bueno, fue allá de Monterrey. En Tigres. En la pista de Tigres. Ahí me dio bien feo. Terminé de correr el 100, la final. Y me sentía, no sé, como que bien cansada, bien feo. Y digo, a lo mejor y fue tristeza, ¿no? Yo creo. Pero estaba llora y llora y llora. Y me acuerdo que corrí el 200, pero lo corrí súper feo. Y no se me va a olvidar. Porque esa vez dije, ay, va a ser la pelea del Canelo contra no sé quién. Yo me acuerdo. No, hombre, ¿sabes qué? Ya no voy a ir a competir. Ya no voy a ir. Te digo que en ese momento estaba bien loca. Todavía no me duraba tanto, yo creo. No, ya no voy a ir a competir. Dije, voy a quedarme a ver la pelea del Canelo. Y literal, me quedé viendo la pelea del Canelo. Yo bien a gusto. Súper tarde. Y al día siguiente correr la final del 200. Y dije, no, hombre, ya. Como que yo me sentía así. O sea, como dices. Como que, sí, cansada. Ya no quería hacer nada. Ya no quería saber del atletismo. Total. Corro y corro según yo súper tranquila. Y corrí mi mejor marca de vida. Ahí en esa competencia. Como que no te das cuenta. No te das cuenta de lo que estabas haciendo. Como que andabas según tú cansada. Pero pues, tu cuerpo traía para más, ¿no? Pero según yo, cansadísima. Es que no, ya. O sea, no, ya no quiero ir. Y me desveleé y todo. Como que inconscientemente, ¿no? Tu cuerpo sabe que tienes más. Pero pues tú estás cansada. Pero sí, sí me ha pasado. Pero te digo, pasa. Yo creo que cuando me pasa es por eso. Como que ya estás fastidiado de lo mismo, de lo mismo. A veces ya se viene un descanso. Por eso digo que esta cuarentena nos va a ayudar a todos. Vas a ver que vamos a regresar. Y vamos a estar comiendo todo México es súper rápido. Sí. Porque es un descanso. Ya sé que, o sea, como que mental. Pasar tiempo con tu familia. Es algo que normalmente no hacemos. Dentro de lo malo, lo bueno. Vas a ver que vamos a regresar súper rápido todos. Ya se hace falta a todos un descanso. Sí. Y aparte, muchos de ustedes no tienen vacaciones, ¿no? O sea, de que, ah, unas dos semanitas nomás y a seguirle. Sí. Entonces, sí, yo digo que va a ser súper padre. Y aparte de ser forán, me está yendo feo. Oye, me imaginaste que la mejor pista de aquí de México era una de Chihuahua, ¿verdad? Sí. ¿Ahí fue donde rompiste tu marca del 100? Sí. Sí. Sí, fue en Chihuahua. ¿Cuánto hiciste? ¿11 qué? ¿11.60 y algo? 11.61, corrí. Súper bien. Ahí, fíjate, me gustó mucho esa carrera porque Mayra, no sé si conocen a Mayra Hermosillo. Mayra Hermosillo y Meche, Meche de ahí de Sonora, son súper rápidas en la salida. Entonces, ya sabía yo que tenía que no tranquilizarme, ¿no? O sea, no emocionarme, no desesperarme. Y me gustó mucho esa carrera por eso. O sea, porque ellas salieron y yo dije, a la roña, ya vamos bien adelante. Dije, ¿qué pasó? Apenas llevamos bien poquito de la carrera, ya ven súper adelante, súper adelante. Pero sí, esa carrera me gustó mucho porque no me desesperé. Como que este año, bueno, hace dos años ya, este año, pues tiene dos años. Hace dos años fue lo que aprendí, ese año. Hay que tranquilizarte, no todo es rápido, rápido, rápido. Como que tranquilo, que se llenen las fases como tienen que ser y si salen las cosas, salen. Y si no, pues ni modo. Después serán. Sí, y luego tiene mucho que ver eso que cada atleta tiene su propia técnica. Exacto, sí. Y en el 200, la táctica también es muy... Digo, ya sé que dicen, es que es una prueba de velocidad, no tiene táctica. No, sí tiene. Bueno, nosotros sí, sí hacemos como que... Sí, como quien dice, llevamos un... Más o menos cómo correr, ¿no? No es nada más de, ah, empiezas a correr así, rapidísimo. Como que sí te das... Sí, haces una táctica, básicamente. En el 100 sí, ese está bien cañón. No puede hacer nada más que correr rápido. Pero sí mantener la calma, porque si... Donde pierdas tu postura y todo, ya hiciste un espapá y ahora sí. Pero sí, me gustó mucho esa carrera. Estuvo muy bien padre. Y súper cerrada. Súper cerradísima. Todas corrieron súper rápido esa vez. Todas. No hubo quien no correra rápido. Pues es que no nos separamos por nada. Fue 11.61 y Mayra 11.62, 11.63. Y me eché igual, 11.64. Dije, lleva la bestia. Dije, está súper, súper cerrado. Y esas son las carreras que me gustan más, las que están súper cerradas. Masoquista, pues. Sí. ¿Ese es tu tiempo, tu mejor marca en el 100? Sí, es mi mejor marca en el 100. ¿En el 200 cuál es? 23.38. Uy, muy bien. ¿Y en el 4? 54.90, creo. Muy bien, ¿y en el 4? ¿Y qué estudian? Estudio pedagogía. Ah, es que estudio pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional, pero me metí también al ITH. Yo soy en el ITH, en administración. Ay, qué padre. Pedagogía. Qué cool. Mi mamá es, es, es educadora. Y mi, todo mi papá, bueno, toda mi familia es un maestro. Literal. Y tú no quisiste agarrar por ese, por esa rama. Sí, sí quería. Fíjate que sí quería, pero después, no sé, como que me agarró la loquera, me fui al TEC. Y fíjate, me gusta mucho el TEC, porque me ha dado muchas cosas. Pero, sí, me hubiera gustado, y sigo pensando, digo, en estudiar pedagogía. ¿Todo el tiempo? O sea, lo sigo pensando, digo, hay tiempo, más tiempo que vida. Sí. Y yo me acercé a meterme ahí al ITH. Bueno, ya voy en el quinto semestre en pedagogía. Y me metí al ITH para, pues, poder competir en el... Es que, sí, como, como tú la ves ya, Futuro Mediquelín, que es el, el tecnológico, pues, de Hermosillo, sí nos apoya, pues, con el deporte, que nos pagan cosas, pues, sí, nos apoya. O sea, no sé qué se puede decir. Y en mi universidad, no, pues, no, nada. Sí, pues, sí. No, y aparte, pues, bueno, otra cosa que también está padre, es que ya al competir, al competir tú en la universidad, neta, vuelve a lo mismo. O sea, es estar disfrutando de lo mejor de tu carrera deportiva cuando estás en la universidad. O sea, ya después te preocupas por qué vas a ejercer y todo. Pero ahorita, pues, disfruten. Qué bueno que se metieron a estudiar otra carrera para poder que disfruten toda la vida deportiva que les queda, porque a lo mejor ya no queda tanto. Porque ya, ya estamos grandes. ¿Cuántos años tienes? Ay, ¿cuántos crees que tengo? Eh, 22. ¿22? ¿21 o 22? Tengo 24. ¿En serio? ¿Te ves bien chiquitada? A la torre, no pareces. Ya sé, todo el mundo me dice que no puede ser, pero no, sí, hay gente que me dice que tengo 18. ¿Te han hecho una batada? No, bueno, sí me hicieron una, pero, pero nada feo, creo. Bueno, no, estoy de cuenta que cuando llegas al TEC, antes había esto de que a todos, independientemente, tienen que hacer la novatada al llegar al TEC. Era una tradición. Y cuando yo llegué, empezaron con eso de que no, que es bullying, que no se puede hacer novatada, y quién sabe qué, y así. Total, las muchachas dijeron, yo no voy a hacer novatadas ya, porque nos pueden, pues, regañar. Pero los muchachos dijeron, no, pues si ustedes no les hacen novatada, nosotros les hacemos novatada. Entonces, pues ahí, de hecho, la persona que me hizo novatada fue Adrián, mi novio. Él me hizo novatada. Pero no, no, nada malo. Nada más me pintó el cabello. Pero ya, ni duplo nada de pinta ni nada. Oye, te iba a cambiar de tema, rapidito. Es que, no sé quién te tomó la foto. Era una foto que sales con un top, creo que rosa con azul, que lo hicieron un meme. Sí, sí lo viste, ¿no? Ah, sí. Fue, ¿quién fue el que me tomó la foto? Iván, Iván CCC. Ah, sí. ¿Cómo reaccionas cuando te hacen memes? O sea, ¿te da risa o...? Pues, no, la verdad, ay, no, estuve bien raro, porque yo subí esa foto y empecé a ver que tenía muchas reacciones. O sea, muchos likes. Y dije, qué raro. Y después vi que salió un meme, y tiene un año ese meme. Un año. Más, yo creo que más de un año. Entonces, dije, yo voy a ocultar esa foto, porque de repente, te lo juro, de repente me empezaron a agregar bastantes personas y empezaron a seguirme. Y dije, ¿qué está pasando? Y no lo sabía. O sea, mi cabeza era como, ¿qué? Y todo empezó en Facebook, porque me empezaron a etiquetar bastante. Yo ni uso Facebook, pero me empezaron a etiquetar y me decían, ey, ve tu Facebook, ey, ve Facebook, ey. Y yo, pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Y después empecé a ver de que un chorro, pero muchas compartidos, muchísimos. Y dije yo, ¿qué pasó? La verdad, no, no sé, no, me siento halagada, pero, pero a la vez digo, no, pues algo bien simple. O sea, no se me hizo, no pensé, no pensé que fuera a llegar a tanto, no sé ni quién fue el creador de ese meme. Pero no, no, o sea, no sé, solamente me hace sentir, me da risa, pero me hace sentir halagada. Oye, es que me dio risa porque yo sí te ubicaba, pues sabía quién eras y una, alguien, un, alguien que tenía agregado en Facebook lo compartió. Sí, no, y han sacado, y con esa foto un chorro de cosas han sacado. Y de hecho, un chorro de mensajes, por Instagram, por Facebook. Oye, tú eres la del meme. Porque como ya que oculté la foto, ya no saben si soy yo o no soy yo. Aquí lo estamos confirmando. Pero sí, sí soy yo. Pues, creo que, ah, ¿cómo controlas tus nervios? Yo creo que haciendo eso que te digo, como tengo aquí de que en mi mano siempre pongo mi listita de las cosas que tengo que hacer. Como que el estar repitiéndolas me tranquiliza. O escuchar música también. Eso me, yo creo que escuchar música es de mis cosas favoritas. Cuando entreno y cuando compito es de mi favorito. Es de los momentos favoritos. Como que sientes mucha emoción y la música está como contigo. Pero sí, creo que así, controlas mis nervios. ¿Qué tipo de género escuchas? Pues, escucho de todo, pero mi favorito favorito, yo creo que es la banda. ¿La banda? La banda, yo creo que sí. Bueno, sí, la banda. Oye, aquí hay una pregunta, ah, creo que es la última. Que si, ¿cuáles son tus metas? Ahorita en corto plazo, lo que ves, menos de, lo que, bueno, no, otra vez te voy a preguntar, me trabé. A ver. ¿Cuáles son tus metas a corto plazo y a largo plazo? A corto plazo. Yo creo que mantenerme saludable es una meta. Y segunda meta, mejorar mi fuerza y resistencia a la velocidad. Graduarme. Eso es en el ámbito, pues acá más personas me voy a... Graduarme. Disfrutar mi último semestre. Y, pues, ya. Yo creo que esas son mis metas a corto plazo. A largo plazo, hacer otro ciclo olímpico. Me gustaría hacer otro ciclo olímpico. Estudiar una maestría. Y, no sé. Yo creo que me gustaría, no sé, como que... Hacer, a lo mejor, una empresa de marketing deportivo o algo así. Eso me gustaría también. Y ser mamá, obviamente. Interesante. Está muy interesante eso que quieres hacer. Sí, sí, me gustaría. O no sé. O a lo mejor, digo, puede ser una opción esa. O a lo mejor y trabajar en, no sé. No es por comprometer, ¿no? Pero trabajar a lo mejor y en el Instituto de Tamaulipas del Deporte me gustaría. A mí me gustaría. Porque, pues, es una manera que tú puedes apoyar al deporte. O sea, eso estaría súper bien. Digo, hacer lo que te gusta o apoyar a personas que, pues, que sabes que dan lo mejor de ellos siempre. Está súper padre. ¿Tienes algún consejo que le quieras dar a los atletas? O sea, pues, hay una frase a mí que me gusta un chorro. Que dice, puede existir una persona que tenga más talento que tú. Y van a haber muchas. Pero que nadie tenga más corazón que tú. Y esa es una frase que me gusta un chorro. Porque es verdad, o sea, hay mucha gente que tiene mucho talento y todo lo que tú quieras. Pero, pues, al final de cuentas, el corazón que tú le pongas a las cosas que haces, cuenta mucho también. Entonces, pues, eso. Que no, pueden tener mucho más talento que tú, pero que nadie trabaje más duro que tú. Que nadie tenga más corazón que tú. Sí, así es. Qué bonitas palabras. ¿Por qué se lo había escuchado? ¿Eh? No lo había escuchado. Y sí, está muy, muy bonita. Sí, es de mis favoritas de esas. Entonces, así es. Que siempre den lo mejor de sí. Si se dan las cosas, es por algo. Y si no, también es por algo. Pero si das lo mejor, nadie te lo va a quitar. Sí. Pero bueno. Gracias, chicas. De verdad. No les quito. Yo sé que estás en clase ya aquí, así que no te quiero quitar tiempo. Y me siento mal porque no salaba la internet, pero lo siento. Es lo más interesante que nos ha pasado. Suscríbanse al canal Asletismo y TH. Bye, chicas. Nos vemos. Adiós. Gracias. De verdad, gracias. Un gusto conocerte. Igual. Nos vemos. Adiós.